¿Por qué votar por Carlos Sepúlveda, concejal 2021 de Talcahuano? Porque he sido un concejal que ha acercado a la comuna al medio ambiente, nuestra playa, isla de los reyes, nuestras vertientes. He sido un concejal que logró el financiamiento de nuestro centro de esterilización pelino y canino. He sido un concejal que pudo trabajar por la repavimentación de la calle Jaime Repullo y la falta de insumos y fármacos médicos. Debemos continuar trabajando juntos para que Talcahuano sea una ciudad amigable con el medio ambiente y cumpla los objetivos de desarrollo sostenible. Carlos Sepúlveda, el concejal de la primera mayoría. Gracias por ver el video.